Música Me envolqué en tu cintura Solamente es una aventura Dale pegate ya sin miedo Solo te envolviste en este juego Imagínate Yo se lo llevo hoy por ti Solo me pongo lento así Baby Pero imagínate Yo se lo llevo hoy por ti Solo me pongo lento así Baby Ella me mira como si supiera lo que me pasó a mí Solo ya me invento fantasías contigo Baby Pero ella solo sabe que todo puede pasar Dale pegate conmigo, dale vamos allá Solamente te quitaré la ropa Y lento me acerco y a tu boca Solamente en el placer Un viejo y solamente es pre Repetimos un montón de una vez Lo hacemos al derecho y al revés Porque soy yo quien interpreta cada movimiento de su piel Soy yo solamente quien la mira en los ojos y la erizo la piel Imagínate Imagínate Nos vamos lento más Porque yo conozco cada rincón de tu piel Solamente en la noche solo te vuelve mi mujer Yo sé que algo pasajero o se vuelve tu gratero Pero no existe mano que le mete no hay tercero Sigo siendo yo quien recorre tu piel El quien recorre tu boca Te hace mi mujer Soy yo solamente el que te gusta el oído Y las paredes escucha tu gemido Porque yo Solo pecar contigo Nadie se va al olvido Y le damos una vez Repetimos Imagínate Yo solo yo voy por ti Solo a fuego lento así Baby Pero imagínate Yo solo yo voy por ti Solo a fuego lento así Baby Doma Music Young Panda Young Panda Young Panda Young Panda Young P balls Lo sirve 二 Sigo 10 20 2 40